¡Hey! ¿Qué tal bandita chocolatosa de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero en verdad que su semana esté yendo muy, muy, muy chingonamente y estén teniendo un chocolatosísimo día. El día de hoy les traigo una petición que me hicieron en un comentario de YouTube. Joey Ray, o Joe Ray, no sé si así se pronuncie, no sé la verdad, espero estarlo pronunciando bien, dice Hola, qué bien que estés de vuelta, ¿estaría bien? Una receta de torta de agua y pan de molde. Joey, brother, saludotes hasta donde quiera que estés, un saludo muy afectuoso y a mí también me da mucho gusto estar de vuelta después de cuatro años de inactividad. Me da mucho gusto regresar con todos ustedes y compartirles estos tutoriales. Y pues bueno, hoy yo vengo como chamaco de 18 años que acaba de comer camarones con todas las intenciones de complacer. Joey, la receta del pan de agua, así como el abono de mi nueva licuadora a la tienda departamental de la llavecita, te la debo. Pero el pan de caja, como proveedor colmilludo a emprendedor nuevo que tuvo la grandiosa idea de poner una panadería sin siquiera saber qué pedo con esto, me lo chingo. Ay, cabrón. Pues bueno, bandita, quédense, porque hoy les voy a enseñar cómo hacer pan de caja. Oye, Paco, ¿te buscan? ¿Quién, güey, o qué pedo? Que los de Copper, güey. ¡A la verga! Pues bueno, como ya lo vieron en el título del video y ya lo escucharon anteriormente, hoy les voy a enseñar a hacer pan de caja o pan de molde. O como muchos, ignorantemente lo conocen, pan bimbo. No, el formato no se llama pan bimbo, güey. Se llama pan de caja. Por si no lo saben, bimbo, güey, es una empresa, es una marca. Sí, aquella que los chayros querían hacer quebrar, güey. Y es un error gravísimo, así de grave como querer lijarte a la hija del maestro, güey. Llamarlo pan bimbo. No, chavos, no, no, no. Es que no le tiren la onda a las hijas del maestro o del patrón. No mamen, después ahí andan todos encabronados que porque le están exigiendo el doble producción con la misma pinche raya. Eso, mis queridos virotes jaliscienses, es plan culmaña. Para que acaben pinches cansadísimos y al final del día no tengan ganas de ni madres, güey. Pero bueno, eso es otro pedo. Yo aquí les voy a mostrar la manera típica y comercial. Ojo, típica y comercial de hacer pan de caja. Que quede clarísimo, como las cuentas de Angélica Rivera con su Casa Blanca, que esta no es ni la única receta ni la única manera para poder hacer pan de caja. Pero sí es una forma muy sencilla con la que te vas a ahorrar mucho tiempo. Debes de saber que el pan de caja es como un pan para hamburguesa, o bollo, o márgara, o como quieras llamarle. Pero es un poco más húmedo. Esa es la única experiencia que tiene. Y para lograr esto, vamos a utilizar manteca, o grasa vegetal, o miel en su caso. Cuando lo requiera, o si tú quieres hacer tu pan con, no sé, avena y miel, pues no agregas manteca, güey. Pero si no le vas a poner miel, si lo vas a hacer de semillas, o de granos, o de salvado, entonces sí hay que ponerle manteca, güey, para humectarlo. Y que quede claro que recetas de pan de caja, como pasteleros malísimos, que hacen trabajos pulerísimos y baratísimos con tal de tumbarte el jale, hay un chingo. Así que no me vengan a mamar con que, así no se hace, güey, yo me sé una receta mejor, tú no sabes nada, y mamadas de esas. Ahórrense toda su sarta de argumentos pendejos, porque mis haters, esas van una cuarta debajo del ombligo. Y pues bueno, para hacer el pan de caja, simplemente vamos a utilizar una receta de márgara, o de pan de hamburguesa, o bollo. No es bien bollo, es bollo. Márgara. Si no la has hecho, o si no sabes hacerla, o si no sabes qué pedo con eso, por alguna parte de la pantalla te voy a dejar una tarjetita con el link directo a mi receta de márgara. Vas, la ves, sacas la receta, ya que la hayas hecho, te regresas a este video. También el link estará en la cajita de la descripción. Para un pan de caja tamaño promedio, ocuparemos 750 gramos de masa de márgara y 10 gramos de manteca vegetal. Después de amasar nuestra masa de márgara, vamos a cortar los bastones de 750 gramos, los forjamos, los boleamos, y los dejamos reposar unos 15 minutos, solo para desestresar la masa. Ya que hayan reposado 15 minutos, lo que vamos a hacer es volver a amasar, añadiendo la grasa vegetal. Amasamos hasta conseguir un pote. ¡Oh mames, güey! Mata un buen negocio esta madre, güey. ¡Aaaaaaah! ¡Finga tu madre, güey! Amasamos... Amasamos hasta conseguir nuevamente el pote y sacamos de la amasadora. Goleamos nuevamente nuestro bastón y dejamos reposar con un poco de harina, otros 15 minutos, 20 aproximadamente. Solo hasta que afloje nuevamente, hasta que se desestrese la masa. Esto que acabamos de hacer es para el pan de caja natural, el blanco, el que no tiene ningún otro ingrediente extra. ¡No, güey! El blanco, cabrón. El pálido, güey. El pinche pan de caja normal, cabrón. Para el pan de caja con ingredientes extra, vamos a hacer exactamente lo mismo. Echamos nuestra masa al bowl, echamos las semillas que vayamos a ocupar o los granos o lo que sea y agregamos manteca y amasamos nuevamente hasta conseguir pote. Trabajamos hasta conseguir pote, no pasa nada. ¡Mire usted! Bueno, ahí se rompió, pero se rompe bien, como debe ser. ¡Sin pedos, cabrón! De nuevo cuenta, sacamos de la amasadora, boleamos y dejamos reposar. Repetimos el mismo proceso con todos los ingredientes que vayamos a implementar. Yo en este caso estoy haciendo natural, estoy haciendo de semillas, voy a hacer uno de avena, linaza y miel, uno integral y uno de parmesano y orégano. Todos se vuelven a amasar así como lo han estado viendo, sin ningún problema. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, el de salvado o el integral, como el salvado es muy seco, ese va a ocupar 20 gramos de manteca vegetal, o sea, un poquito más para que compense, pues digamos que lo que el salvado va a absorber de humedad, para que la manteca lo compense. No sé si me expliqué bien, espero que sí. En el caso del de avena y linaza, como le voy a poner miel, no le voy a poner manteca, ya que la miel le va a dar la humedad necesaria. En la cajita de la descripción les voy a estar dejando las cantidades de lo que yo estoy utilizando. Por cada 750 gramos de masa les voy a dejar cuánto es de salvado. Por cada 750 gramos de masa les voy a decir cuánto es de parmesano y orégano, etcétera, etcétera, para que ustedes hagan sus panes sin pedo, cuero, sacas. Bueno, ya que nuestra masa descansó, reposó y se desestresó, lo que vamos a hacer es enrollarla para después depositarla en nuestros moldes previamente engrasados y enharinados. Nos vamos a ayudar con un poco de harina. Ponemos nuestra masa, enharinamos nuevamente y descendemos, no muy ancho y más o menos de largo del molde, de esta manera. Luego procedemos a enrollar, así de esta manera, sin apretar, nada más enrollamos, así, así. Y estos cierres los metemos para adentro y al final nada más hacemos esto. Y queda nuestra barra formada y sellada. Ya solamente depositamos en nuestro molde con el cierre para abajo. Lo acomodamos de esta manera y listo. Repetimos el proceso con los demás bastones. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando terminemos de formar y meter en los moldes nuestras piezas vamos a llevar a fermentar. Si no tienes fermenta, ahora puedes utilizar un plástico, un papel film, un trapo húmedo, lo que sea, nada más para taparlos. Aquí la cosa es evitar que pierdan humedad. Vamos a dejarlos así hasta que crezcan un poquito más de la mitad del molde, más o menos a tres cuartos. Bueno, raza, ya después de que nuestro pan de caja fermentó, ya solo falta decorarlo. Para esto vamos a rociarlo con agua y la pura superficie y espolvoreamos los granos, las semillas, el salvado, sea lo que sea con lo que hayan hecho su pan. Con eso se decora de esta manera. Después de esto llevamos a hornear a 165 grados aproximadamente durante unos 35 minutos. Después de esto subimos el horno a 180 gramos y terminamos de hornear durante unos 10-15 minutos, más o menos. O hasta que su pan, o bueno, la corteza de su pan tenga un color dorado. Y pues bueno bandita, aquí tenemos ya nuestros panes de caja horneaditos, bonitos y listos para ser consumidos. Con un lonchecito, un panecito francés, con un jamoncito serrano, no hombre, no mames. Puedes darle el uso que tú quieras, cabrón. Vemos que tienen muy buen tamaño. Aquí tenemos el blanco, tenemos el integral, el de semillas, el de avena y miel y linaza. O sea, muy variado, muy versátil esta masa, esta forma de hacer el pan de caja. Y pues bueno, espero que les sirva. A mí en lo personal me gusta hornearlos sin tapa. O sea, el molde sin tapa para que salga esta bolita. Esta bolita que está aquí, a mí me encanta cómo se ve. Pero si ustedes quieren que salga así plano, así como este, pues bueno, lo único que hay que hacer es ponerle la tapa al molde. O en su defecto, ponerle papel encerado encima al molde y ponerle unas tres charolas, nada más para evitar que el pan levante. Vamos a cortar una rebanadita para que vean cómo queda. Miren nada más. Qué chulada de pan de caja. No, hombre. Tostadito con mantequilla. No, 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 no. Es una delicia. Pues bueno, como ustedes saben, todo lo que hacemos aquí está chingón, está sabroso y está muy apetecible. Y bueno, bandita, esto fue todo por el video de esta semana. Espero les haya gustado y espero les sirva esta manera de hacer pan de caja. Si es así, no olvides dejar un fabulosísimo like, como también suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales, las cuales estuvieron apareciendo en la parte inferior de la pantalla. No olvides también dejar tus comentarios y decirme qué quieres que hagamos próximamente, qué receta, qué formato, algún review, algo que quieras que hagamos o veamos aquí en el canal. Con todo gusto lo dejas por ahí y a la verdad lo estaremos haciendo. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi colega Ray Ramírez, el cual también tiene un canal de YouTube, se llama Panadero Vlogs, para que vayas y lo visites también. Hace muy buenas recetas y pues bueno, ahí andamos en contacto. Saludos mi Ray. No olvides también que en la cajita de la descripción os voy a estar dejando por ahí los links directos a las redes sociales y a nuestro canal de Spotify de banda rival, para que vayan, nos escuchen, para que vean nuestro material, para que se pongan en contacto con nosotros. Y pues bueno, para convivir y hacer una, pues digamos, comunidad más grande. Madita, nos vemos pues la próxima semana con otro video y recuerda que en el mar la vida es más sabrosa, pero con chocolate es dulcemente asombrosa. ¡Cámara! ¡Gracias!